Te voy a adelantar tres de las cosas que vamos a ver en el mapa digital. La primera tiene que ver con la posibilidad de un proyecto de llevar humanos a Marte. El segundo tema tiene que ver con un mod de GTA que literalmente la explota. Y la tercera de las noticias tiene que ver con la posibilidad de contar siempre con el aroma de la caja recién abierta de un celular. Gracias por ver el video.